Sé don Raúl Reumeva, Rueda, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Ah, por lo del micrófono decía. No, es informarle, como al resto de investigados, de los derechos que le asisten. Sé que ha pedido usted la declaración, porque lo ha convenido así con su abogado. En todo caso, eso no modifica los derechos que tiene. Tiene usted derecho a no declarar, a no confesarse culpable y a no contestar, o todas, o cualquiera de las preguntas que se le vayan a hacer. Lo ha entendido usted, ¿no? Sí, en todo caso sí. Puedo, si era solo responder a las preguntas de mi letrado. No, no, luego le dejaré también que haga usted una manifestación espontánea. No sea que tenga usted ganas de describir algo, que no le pregunte su letrado y se vaya a quedar en el tintero. O sea, que responderá usted a las preguntas de su letrado, del resto del letrado, si usted lo tiene por conveniente. Y luego, si usted quiere añadir algo más distinto de lo que le han preguntado, también. De acuerdo. Señor Vandereide. Con la bella, señoría. Buenos días, señor Romeva. Buenos días. ¿Es conocido usted el contenido de la solicitud de libertad que se ha presentado a su favor? Sí, por supuesto. ¿Está de acuerdo con ese contenido? Totalmente. ¿Usted va a estar a disposición de este tribunal para el proceso? Sí, sí. De hecho, cuando se nos solicitó la primera vez, aunque fue con menos de 24 horas, pero un día festivo, y a pesar de que estábamos a 600 kilómetros, acudí. Y obviamente, si se me cita, voy a venir, siempre que se ha citado. Ningún problema con eso. ¿Cómo recibió usted la noticia de su jefe como cunzaller y qué actuación hizo al respecto? Si no recuerdo mal, era un viernes, era un día laboral, por tanto, nos enteramos en primer lugar por los medios. Entendíamos, entendí que este era un hecho, una decisión que estaba vinculada a la aplicación del artículo 155 y que, a efectos prácticos, esto implicaba que yo ya no podía seguir ejerciendo como cunzaller. A pesar de que discrepo, discrepa entonces y discrepo ahora de la necesidad de aplicar y de recurrir a ese artículo, a efectos prácticos, que entiendo que es lo que cuenta, y yo en ese momento dejé de ejercer como cunzaller. De hecho, no volví a mi despacho, no hemos tomado ninguna decisión como Gobierno en este tiempo, desde ese momento en que se nos informó de esta situación. Y, por lo tanto, obviamente, el último mes no he estado a disposición, por lo tanto, es evidente que no he hecho funciones de cunzaller en todo este tiempo. ¿Usted se presenta ahora a las próximas elecciones? Correcto. Número 3, por la lista de Esquerra. ¿Se plantea usted la vía unilateral en la próxima legislatura con relación a las aspiraciones de soberanía catalana? Yo siempre he pensado y pienso que la política es llegar a acuerdos, es el diálogo, es la negociación, es incluso buscar acuerdos desde la discrepancia. Y, en ese sentido, creo que en esta próxima legislatura vamos a tener que hacer mucho de esto, mucho diálogo, mucha negociación, mucho pacto y, obviamente, buscar siempre las opciones más acordadas y pactadas que existan. De hecho, hay un ejemplo concreto, en el caso que nos afecta, si se puede utilizar, que creo que nos puede servir como ejemplo, que es el caso escocés, que es la vía británico-escocesa. Creo que es un modelo que puede ayudar, en todo caso, o que debería poder ayudar a encauzar esta situación. Entonces, ¿esta actividad política cree usted que discurrirá dentro del marco constitucional? Sí, es perfectamente posible. De hecho, creo que la Constitución, digamos, primero que no es un texto escrito en piedra, se puede interpretar, hay muchas formas de interpretarlo. Creo incluso que se puede y se debería poder, en todo caso, modificar, pero es evidente que hay mucho margen para poder, dentro de este margen, de este ámbito jurídico-legal poder hacer lo que planteaba, es decir, buscar pactos y acuerdos que nos permitan encontrar soluciones a situaciones complejas, como lo son las que vivimos. ¿Usted ha aceptado o aceptaría, aunque sea de forma eventual, el uso de la violencia para conseguir los objetivos políticos? En absoluto, rotundamente no. Y, además, en eso quisiera ser muy firme, porque llevo 30 años militando en el Movimiento por la Paz, en muchos ámbitos, académico, personal y profesional. Aparte de publicaciones y de haber trabajado en la praxis, en la resolución no violenta de conflictos, he sido siempre un firme militante de la opción no violenta, incluso en situaciones de gran complejidad. Y, en ese sentido, me siento absolutamente convencido de que un proyecto político que no opte por esa vía, en todo caso, no es el mío. Y no lo voy a defender, si es por la vía violenta en cualquiera de sus formas. Ninguna pregunta más, señoría. Muy bien. ¿Ministerio Fiscal? Muy bien, señoría. ¿Puedo que asumir? Había solicitado, solo respondió a las preguntas de mi letrado. Muy bien. ¿Y no responde usted más a las acusaciones, a ninguna de ellas? No, sí. Había solicitado, lo reitero. No hace falta que lo solicite, es tu derecho. ¿Alguna cosa más que usted añade? No, no me parte nada más. Sí, con la venia, contada en acta la pregunta, ¿existe de la voluntad de declarar la independencia de Cataluña fuera de las vías normativas que marca la Constitución? ¿A parte de la acusación popular? Sí, con la venia, señoría. Igualmente vamos a manifestar las preguntas, si tiene a bien contestarlas y si no, para que quede constancia. Ya la ha dejado clara, deje constancia las preguntas y ya está. Entonces las leeré rápido para que quede constancia. En primer lugar, ha dicho usted que se va a presentar por el Partido Político de Esquerra Republicana. Usted es consciente que el artículo segundo de ese estatuto dice que el objetivo principal es lograr la independencia de la República Catalana. Esto es así y, por tanto, está usted aceptando ese objetivo. En segundo lugar, le pregunto si mantiene usted la intención de continuar su actividad para lograr ese objetivo de independencia de Cataluña del resto de España. En tercer lugar, le pregunto si tiene usted bienes o propiedades fuera de España. En cuarto lugar, si es usted consciente de la absoluta inconstitucionalidad e ilegalidad que supone la secesión de una parte del territorio nacional. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada más. Si no quiere usted añadir nada más, espere que ahora le sacarán el acta para que la firme y ya está. No, espere que le van a dar el acta, que es un resumen de lo que usted ha manifestado, aunque está grabado al completo. Y una vez que la haya firmado ya se puede marchar, sí. Gracias. 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 Buenos días. Señor Mundo, siéntese, por favor. Buenos días. Buenos días. Señor Mundo, lamento que sean estas las circunstancias que nos llevan a vernos de nuevo. Gracias. Muy bien. ¿Sabe usted que comparece por petición de su propio abogado? Sí. Consecuentemente tiene usted derecho, aunque lo haya pedido y en su condición de investigado, a guardar silencio, a no contestar a todas las preguntas que se le formulen o a cualquiera de ellas o a no confesarse culpable. ¿Lo ha entendido? Sí, sí, lo ha entendido. Muy bien. Pues responda usted a las preguntas de su letrado. Muchas gracias. Buenas, señora. Buenos días. Buenos días. ¿Se ratifica en el escrito de libertad presentado el lunes en su nombre? Sí, he leído íntegramente el escrito y me ratifico en su totalidad. ¿Está dispuesto usted a acudir al tribunal? ¿Cuántas veces se ha llamado? Por supuesto. Sí, lo he hecho desde la primera vez que he sido llamado. Acudí puntualmente y por supuesto voy a acudir tantas veces como se ha llamado. ¿Cómo recibió usted la noticia de ese caso y qué hizo? Tuve noticia formal a través de la publicación en el BOE después de que el Senado hubiese aprobado la aplicación del artículo 155 y que luego el Consejo de Ministros adoptara distintos reales decretos. Tuve conocimiento, por tanto, el viernes 27 de octubre y fue ese mismo viernes en el que, atendiendo a esa previsión, yo dejé de ejercer mis funciones y, de hecho, ese mismo viernes ya retiré de mi despacho oficial todos los elementos personales y no he regresado a la considerar de justicia en ningún otro momento. ¿Puedo entender y le pregunto si eso significa que aceptó la aplicación del artículo 155? Sí, claro, lo acepté y, seguramente, lo más importante no es la opinión sino los hechos, no solamente por lo que antes le decía, sino que el lunes siguiente, día 20, en mi condición de abogado, ya me di de alta en la Seguridad Social para reincorporarme a mi despacho profesional al que reincorporé el mismo lunes y el martes. ¿Se presenta usted, sin embargo, ahora como candidato a las elecciones? Sí. ¿Con qué objetivo? ¿Cuáles son esas necesidades centrales? Pues el objetivo es el de poder participar de la vida pública, de la vida política y, por supuesto, hacerlo en el marco político, en un marco de diálogo, de negociación, de acuerdo para poder resolver de la manera que en democracia se deben resolver las cuestiones políticas, que es desde las legítimas posiciones políticas, pero siempre desde el marco del diálogo, del acuerdo, de la negociación política y al fin del pacto. ¿Se plantea usted la vía unilateral en la próxima legislatura en relación a la aspiración de soberanía catalana? No. Yo creo que la vía unilateral no es una vía que pueda dar una respuesta. Yo creo que la vía adecuada es, quizá me simplifique la explicación, la vía escocesa, en la que dos gobiernos, en ese caso el Gobierno de Escocia y el Gobierno de Gran Bretaña, plantearon la necesidad de resolver, mediante la participación de la ciudadanía, de una cuestión como la que usted se refiere, y se hizo de acuerdo con la negociación política, el debate político, el pacto y el compromiso de cumplir los términos en que se centrará ese acuerdo. Yo creo que esta es la vía y, por lo tanto, es la única en la que yo me podría sentir cómodo ejerciendo la actividad política. ¿Entonces, por lo tanto, su actividad política futura descubrirá dentro del marco constitucional? Sí, como lo ha sido hasta ahora, yo en ningún momento he rehuido el cumplimiento de las leyes y, además, la Constitución entiendo que se puede entender de una manera extensiva, es decir, no hay una única manera de interpretar la Constitución y, además, entiendo que, justamente, una norma fundamental como es la Constitución es, digamos, la llave que debe permitir abrir todas las puertas, debe permitir atender a las distintas sensibilidades sociales y políticas. En definitiva, la Constitución nunca debe ser una pared, al contrario, debe ser la puerta que dé respuesta a todas las aspiraciones políticas que, legítimamente y siempre de forma democrática y pacífica, se planteen en nuestro país. En cualquier caso, ¿seguirá siempre los procedimientos legales para cualquier pretensión? Sí. De acuerdo. ¿Usted ha aceptado o aceptaría el uso de la violencia en cualquiera de sus formas para conseguir alguno de sus objetivos? Jamás. Ni lo acepto, ni nunca lo he aceptado, ni nunca lo aceptaría. Es más, yo creo que no se puede entender ninguna idea política que implique el uso de la violencia. No lo he entendido nunca, no lo entiendo ahora, en el futuro. Y es más, si yo me mantuviese en la actividad política y eso sucediera, sería uno de los más defensores de no permitir ningún acto de violencia ni ningún acto de intimidación que pueda alterar la vida democrática. Y, por último, señor Mundo, ¿está dispuesto usted a declarar este procedimiento más adelante, incluso con el fondo del asunto? Pues sí, cuando se ha llamado para ello estoy dispuesto a acudir puntualmente. Esto sí, después de haberlo podido preparar, porque en las circunstancias de prisión provisional es imposible poder preparar con calma, con tiempo y discutiendo, en este caso con usted, con mi letrada, discutir el fondo y conocer el detalle. Además, una causa compleja que, por el conocimiento que he tenido, se acumulan otros procedimientos de los que, en este momento, no tengo ningún conocimiento. No más preguntas, señoría. Muy bien. ¿El Ministerio Fiscal? Señoría, me limitaré a responder las preguntas de mi letrado, justamente, a menos que sean cuestiones que tengan a ver con mi situación personal, por la razón que ahora expresaba mi letrada. No conozco el fondo de muchas de las cuestiones... Sí, no. Las preguntas que le quieren hacer las acusaciones tienen referidas también a la situación personal, lo cual no quiere decir que esté obligado a responderlas. ¿Pueda eludirlas, como le he dicho? Si su deseo es eludirlas, me lo dice. Y si prefiere esperar a que se las formulen para luego tomar la decisión, pues en eso. ¿El Ministerio Fiscal? Perdón, señorías. Si me permite, entonces me gustaría que pasara a protesta los efectos de que entiendo que el derecho a investigar también es que no se formulen y no se deje constancia las preguntas en estos momentos, señoría. Su derecho a no contestar y a no declarar implica también el derecho a no escuchar las preguntas de la acusación y no tanto por no tener que escucharlas, sino porque el traslado de las mismas ya será en la propia querella y entendemos que no es procedente, señoría. Pero si es que su cliente todavía no ha dicho que no quiera contestarlas. Yo diría que sí te lo ha dicho, ¿no? De todas formas, cuando la aprobaba... ¿Cuál? Señoría, sí, le indiqué que quería contestar a las preguntas de mi letrada. En fin, si es una cuestión puntual que tenga que ver con mi situación personal, yo no tengo inconveniente, pero sí que no responderé a preguntas que no sé... No, es que ahí viene el equívoco. O sea, lo que usted me está diciendo es que no quiere contestar más que a las preguntas de su letrada. Si vienen referidas a la situación personal las otras preguntas que no sean de su letrada, parece que usted está diciendo que sí que las contestaría y yo le digo... No tengo inconveniente sin entrar en cuestiones de fondo que, como he explicado antes, no conozco. Es que, al final, ¿qué quiere que le diga, señora letrada? Lo ideal va a ser hacer lo que le digo, que formulen las preguntas en las acusaciones y usted, si no quiere, no las conteste y, si quiere, las contesta. Muy bien. ¿Ministerio Fiscal? Pues, con la venia, señor, esta representación sí quiere que costen en acta las preguntas que se formulen, puesto que se están formulando, están sucediendo y deben costar. Entonces, señor Mundo, la pregunta que yo le quiero dirigir es si, en relación con su disposición actual, cree, y con lo que acaba de decir ahora esta mañana, cree que han cometido algún error y que algunas de las iniciativas y acciones políticas de los últimos meses están equivocadas respecto de lo que ha manifestado aquí esta mañana. Entiendo que esto ya es una valoración subjetiva que, en relación a mi situación personal, no estoy seguro que sirva para aclarar nada más. En cualquier caso, yo creo que he sido claro al responder las preguntas de mi letrada y que dan una respuesta suficiente a la cuestión que usted plantea. Entonces, la siguiente pregunta y la última es si desiste de una voluntad de declarar unilateralmente la independencia. Se ha manifestado claramente que mi opción no es la vía unilateral, que yo creo que las cuestiones de naturaleza política, como por ejemplo la posibilidad de que un territorio declare su independencia, solo se pueden formular en el marco del diálogo, en el marco político, en el marco del diálogo, en el marco de la negociación y en el marco del pacto, si es el caso. Y he puesto el ejemplo, por ejemplo, de la vía escocesa en que el gobierno de Escocia y el gobierno de Gran Bretaña, fruto de ese diálogo, de ese pacto y de ese acuerdo, plantearon una solución política para dar respuesta a una demanda social, a una demanda política de una parte de la ciudadanía. Ahora va a preguntar el señor Letrado que representa al Partido Popular, digo al Partido Vox, que ejerce la acción popular. No voy a contestar a esas preguntas, señoría. Con la venia de su señoría, para que quede en constancia, usted ha manifestado que se va a presentar por una candidatura a un partido político, podría decir por cuál, y si ese partido político lleva en sus objetivos declarar la independencia. Señoría, ha manifestado que no tengo voluntad de responder. No, sí, lo único que está es formulando las preguntas para que queden grabadas y no hace falta que no reitere cada vez que no tiene intención. No lo había entendido bien usted. Con la venia, señoría. ¿Mantiene usted la intención de continuar todas las actividades que tienen como objetivo lograr la independencia de Cataluña del resto de España? Siguiente pregunta. ¿Tiene usted bienes o propiedades fuera de España? En último lugar, ¿es usted consciente de que sus actuaciones es absolutamente inconstitucional en lograr, en intentar lograr la secesión de una parte del territorio nacional? Muchas gracias. Muy bien. Pues nada más. ¿Quiere usted añadir alguna cosa más distinta de la que le han preguntado y que considero esto importante? Nada más, señoría, pedir que se revise la situación personal en el sentido de poder, que no se dan los supuestos desde mi punto de vista, que justifiquen esa medida y, en definitiva, poder, y es seguramente lo más importante, preparar mi defensa de forma tranquila, de forma pausada y entrando en el fondo del asunto. Muy bien. Pues nada más. Espero que ahora le prepararan el acta para que la firme. Es un resumen, pero quedará grabado al completo. En todo caso, señora Letrado, lo que sí que le digo es que su cliente está en su derecho a no contestar. Gracias. 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 Gracias.